El proyecto comenzó el 15 de octubre del año de la temporada pasada, 2019. Era algo que ya lo venía manejando desde que estuve en Uruguay, pensando ya para regresar. Mi familia, bueno, mi nena mayor nació en Málaga, mi señora es malagueña. Todo eso me impulsó también a que ya terminara mi etapa en Uruguay y seguir mi carrera acá. Y este emprendimiento es un emprendimiento deportivo que la verdad me tiene muy contento. Y está en una buena zona, Gibraltar, acá Limonar, donde la gente realmente lleva mucho tiempo viniendo. Y la verdad que estamos muy contentos y queremos seguir creciendo. Bueno, la gente, los aparatos de máquina es diferente. Aquí está la zona de cardio con las cintas, con las bicicletas. Aquí están las elípticas, después tenemos zonas de musculación con diferentes aparatos y zona de peso libre donde generalmente la gente más potente, de más fuerza, es donde realmente hacen el peso libre, como se le llama, las barras y eso. Sí, estamos muy contentos porque si bien es algo nuevo, es algo que sigue en el rubro deportivo, con lo cual eso genera también seguir un poco ligado al deporte, por más que no es fútbol, es deporte. Se conoce a mucha gente, sabemos que hay mucha gente que sigue al Málaga, que sigue al fútbol, y bueno, eso lleva a que tengamos mucho diálogo, ¿no? Mucho ida y vuelta constante, me hacen muchas preguntas. Yo conozco gente de otros rubros también, que de eso se trata, ¿no? La vida misma, ¿no? Bueno, esto es una sala de artes marciales, donde se estrena diferentes artes marciales, taekwondo, K1, full contact, karate, bueno, hay desde niños de 8 años hasta personas adultas ya, ¿no? La verdad que los profesores y los monitores que tenemos son muy buenos y es muy recomendable, sobre todo para el deporte y la cabeza también, ¿no? De los chicos, ¿no? Bueno, sí, sí, Uru, acá me conocieron por Uru, la verdad que a todos les gustó cuando la idea, y bueno, y queremos seguir también expandiéndonos, a ver si en algún momento podemos tener alguna cancha de fútbol, alguna cancha de pádel también, para poder integrar los deportes, ¿no? Esta es una sala, la sala más grande, es la sala donde se realiza Body Pump, Aero Combat, Anagro Sport, Hits, son diferentes actividades grupales y colectivas, donde la gente muchas veces requiere esto y no solamente la sala de musculación. Entonces, hoy contamos con la presencia de muchos socios y mucha gente que viene y la sala, por suerte, está llena, están bastante colmadas de gente y la gente está muy contenta, la verdad que el socio está muy contento porque se le permite no solo venir a la sala y utilizar los fierros, hacer la parte aeróbica, sino que también mezclarlos con actividades grupales, donde vos realmente sociabilizás, te integrás con las demás personas y bueno, eso requiere también hacer un poco actividades grupales, ¿no? Bueno, a ver, Málaga es una ciudad muy futbolera, si bien hoy no estamos pasando por un buen momento institucional, que es una ciudad futbolera de historia y la gente que viene acá, dos por tres, hay algunos que no se animan a preguntar, pero hay mucha gente que nos sentamos o conversamos y se hace una conversación muy amena de fútbol, sobre todo de la época nuestra y de los equipos donde hemos jugado. Pero bueno, también las instalaciones, hoy tenemos, como te decía anteriormente, una app donde el nombre de Urufit se puso en función del sobrenombre, como me decían a mí, en mi etapa de futbolista, todo eso lleva a que la gente por ahí te conozca, que la gente quiera hablar de fútbol y la app, la nueva aplicación que tenemos para los móviles, también nos ayuda mucho a la hora de que la gente se inserte, que la gente pueda reservar clases, que la gente pueda venir al gimnasio cómodamente, las notificaciones más urgentes también van por ahí, por la página web. A mí me gusta, me gusta, me gusta ser inquieto, me gusta conocer, siempre en el rubro deportivo, en Uruguay tengo un complejo de cinco canchas de fútbol 11, en 22 hectáreas de campo, que las canchas tienen río automático, tengo un clubhouse para que los niños puedan festejar sus cumpleaños, sus cumpleaños infantiles, y después tengo algunas ligas amateur que juegan ahí, de unas de ellas soy copropietario, y también ha ido Peñarol, Nacional, la Selección Uruguaya, defensora a entrenar a mis campos cuando requieren de alguna cancha profesional.